Sí, la del libro sí. ¿Viste? Entonces nos vamos a poner de pie. No, pero la de la de hoy, la de la asignación. No, esa es para el otro jueves. Ya les explico, Luis. Vamos a ponernos de pie y vamos a hacer el ejercicio. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands, clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Bueno, ¿y si es? If you're happy, angry, clap your hands. If you're angry, 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 clap your hands. La idea es que todos participemos. No los veo participando, los veo sentados. Entonces vamos a participar todos. ¿Listo? A ver, otra vez. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. If you're happy, happy, clap your hands. Clap your hands. If you're happy, 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 clap your hands. Gracias. Si te sientes, te sientes, te sientes, te sientes. Si te sientes, te sientes, te sientes, te sientes. La idea es que participemos, que hagamos las actividades, no quedemos ahí sentados, tristes, sino que hagamos las actividades, ¿vale? Entonces, les voy a volver a compartir pantalla. Esta es para explicarles la actividad de producción de esta semana, ¿listo? Vamos a escuchar atentamente las instrucciones y al finalizar, entonces, les contesto las preguntas que tengan, ¿vale? Entonces, acá tenemos la actividad de producción. Dice, production. Write sentences y usen sin vocabulario. Entonces, vamos a escribir oraciones utilizando el vocabulario que hemos visto, ¿vale? Acá tenemos la síntesis de concepto, que esa síntesis de concepto corresponde a los verbos, a los meses del año que hemos estado trabajando, ¿listo? Un momento, chicos. Profe, entonces, ahí en los meses del año no hay que hacer nada. No, es síntesis de concepto. Un momento, chicos. Hoy tenemos compañía. Ya, chito. Qué bonito, profe. Luego de la síntesis de concepto, entonces, trabajamos ahora, ¿sí? Las... Un momento. Ay, qué bonito. Uy, yo encontré una de palabras de la sopa de letras. Qué bonito. Con tres, septiembre. ¡Cardo, no! Qué pena, chicos, es que mi hijo está rebelde. Entonces, luego de la síntesis de concepto, trabajamos ahora sí las actividades. La primera actividad corresponde a una sopa de letras. Entonces, esta sopa de letras está acá al vocabulario que estamos trabajando, y acá a este lado están las palabras que cada uno de ustedes debe buscar en esta sopa de letras, ¿vale? Luego, ya encontré septiembre. Bueno, pero ahorita no las vamos a decir. March. Todavía no las vamos a decir. Entonces, el segundo punto... Ya encontré March. En el segundo punto de esta actividad dice, escribe un texto corto utilizando el vocabulario y los temas vistos. Y entre paréntesis están los temas que hemos visto hasta el día de hoy. Entonces, está presente el pleverbo tuvi, la comida, los meses del año. Entonces, en un texto corto, ustedes van a incluir ese vocabulario y esos temas que hemos visto. Mínimo 50 palabras y máximo 80, ¿vale? Mínimo 50 palabras, máximo 80. Luego de hacer este texto, luego de que ustedes realicen este texto, entonces van a grabar un audio. Y al grabar ese audio, me lo van a enviar al WhatsApp, que acá está el número, que es del que les he estado escribiendo, el día miércoles 29 de abril. Es decir, el día miércoles, todos los niños de quinto me van a estar enviando el segundo punto de la actividad al WhatsApp. ¿Listo? O sea, hoy nomás enviamos por la asignación la sopa de letra, ¿cierto? Luis, hoy no. Ustedes tienen plazo desde hoy hasta el día miércoles. No quiero que se afanen en resolver las actividades, que lo hagan despacio, que lo hagamos lento, que lo hagamos bien. Y ustedes, en las tutorías que nos conectamos, podemos ir aclarando las dudas que ustedes tengan de esas actividades. ¿Listo? El siguiente punto dice, ingrese al link. En este link ustedes van a ingresar. Van a escuchar las oraciones que están ahí en ese link. Entonces, ustedes entran al link, bajan ahí, se encuentran unas oraciones. Y como las van escuchando, las van a ir pronunciando. Entonces, van a ir leyendo también esas oraciones. Luego de que ustedes ingresen al link, practiquen la escucha, practiquen la lectura, van a contestar estas preguntas que están acá. Van a completar de acuerdo a las oraciones que ustedes vieron en el link de acá. ¿Listo? Seguidamente, vamos a escribir, a traducir estas oraciones, las vamos a traducir a inglés, teniendo en cuenta la explicación de ayer de cómo escribíamos la fecha. Entonces, para los que no recordamos cómo escribimos la fecha, recuerden que primero colocamos el mes, primero colocamos el mes y luego el día con el número ordinal. ¿Listo? Esta actividad, toda la actividad, tiene un plazo máximo, es decir, tienen desde hoy, 23 de abril, hasta el próximo jueves 30 de abril. Es decir, tienen ocho días para solucionar esta actividad. ¿Qué quiere decir? Que si usted la tiene lista el martes, pues usted la puede subir el martes, siempre y cuando ya esté completa, porque esta actividad yo la voy a calificar. El audio del segundo punto no me lo envíen antes y no me lo envíen después del miércoles. Es decir, solo el miércoles recibo este audio. ¿Listo? Solo el miércoles. ¿Rapé, cómo así el audio? ¿De qué se va a tratar el audio? Aquí te estaba explicando, Luis, de qué se va a tratar el audio. El audio se trata de... Se va a tratar del texto, ¿cierto? Sí, el texto que ustedes hacen, ese texto... Ustedes lo leen en inglés en el audio. Exacto, ustedes lo leen en inglés en el audio y ese audio me lo envían el miércoles 23. No me lo envíen el martes, no me lo envíen el lunes, no. Yo sé que ustedes adelantan trabajo, pero este audio me lo recibo solamente el día miércoles 29 de abril. ¿Listo? Las demás actividades, si tienen... Si las hacen antes, pues las pueden subir antes y si no, la última fecha o el último día de plazo para subir estas actividades es el día jueves 30 de abril. ¿Listo? Ahora, acá dice fecha de entrega 30 de abril. ¿Es una actividad obligatoria? Sí, es una actividad obligatoria y como es obligatoria, pues es calificable. Entonces, esta actividad tiene nota para todos ustedes, igual que la del libro la tienen que subir hoy. Hoy es el último plazo. Entonces, hoy voy a calificar esa actividad entre hoy y mañana, mientras ustedes van realizando las otras. ¿Listo? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer... Este documento ya se encuentra en el modo. Entonces, lo que vamos a hacer en este momento es que cada uno de ustedes va a comenzar a realizar el primer punto. En el primer punto... Yo iba a preguntar algo. Señor. Lo del día de ayer, ¿tocan enviarlo por el modo o no? Luis, lo de ayer no tienen que enviarlo. Recuerden que lo de ayer es solo para practicar lectura. Profe, pregunta... Señor. ¿Lo de ese entasis concepto toca escribirlo con... Si uno quiere? No. No, si tú quieres escribirla, sí, pero no tienen que escribirla. Yo les voy a dejar acá en la pantalla... Hola, teacher. Les voy a dejar en la pantalla la sopa de letras para que la vayan haciendo en el cuaderno. Para que puedan visualizar el objetivo y demás, ustedes ya pueden descargar este documento en el modo. ¿Vale? Bueno, pero... ¿Listo? Entonces, dime, Julián. Profe, es que Natalia me escribió que no se pudo conectar porque tuvo un inconveniente. Bueno, corazón, no hay problema. Igual yo subo el video explicando la actividad. Listo, profe. En este momento, todos ustedes en su cuaderno de inglés van a comenzar a solucionar la sopa de letras. Teacher, ¿qué toca hacer? Un cuadro bien organizado. Sebastián, estamos organizando la actividad de producción, la primera actividad, el primer punto, que es la sopa de letras. No sé, ¿me dejas ver el objetivo rápidamente? Bueno, voy a subirlo tres minutos al objetivo. Acá. Gracias. Tres minutos. Ay, qué tal. Tícher, una pregunta. Tícher, ya cogí el objetivo. Tícher, una pregunta. Creo que se fue a atender al niño. Tícher, una pregunta. Tícher, una pregunta. ¿Listo? No, señora. Todavía no, profe. ¿Todavía no? Ya, profe. No, profe, todavía no. Ya, profe. Bueno, voy a comenzar a bajarla para la sopa de letras. Vamos transmitiendo las letras en el cuaderno. Recuerden utilizar la regla, hacer los cuadritos bien organizados. Ya copié el objetivo y la actividad también. Listo. ¿Tú vas a subir este video a la plataforma? Sí. Sí, pero en este momento tú puedes ir adelantando trabajo y luego miras el video, Sebastián. Entonces, por ejemplo, en este momento, Sebastián. Ah, buena señora. En este momento todos estamos realizando la sopa de letras del primer punto. Sebastián. Sebastián. Igual, si no alcanzan a ver bien o algo así, la voy a poner un poquitico más grande. Pero si no alcanzan a verla, en el modo ya está cargada. O sea, este documento ya está cargado en el modo para que ustedes... Señora. Si no alcanzan a verla bien, en el modo está cargada la actividad para que lo descarguen y vayan viendo en el documento. O lo pueden ir viendo acá en la clase también. La idea es que dejemos el primer punto realizado. Bueno, señora. Bueno, señora. Bueno, señora. Chicos, los que ya se tomaron la foto con el dibujo del libro, les voy a pedir el favor. Si están de acuerdo, me la envíen al WhatsApp. Ah, listo. Listo. Dime, Luis. ¿Nomás se podía la foto o tocaba uno al lado sosteniendo la hoja? Pues la idea era que aparecieran ustedes sosteniendo la hoja. Probe, pero no tenía nadie con qué tomar. Un selfie. Tómate un selfie. ¿Entonces se la enviará a Probe por WhatsApp? Sí. Listo. Pues solo si quieren. Si no, pues no hay problema. Probe, igual no cuesta nada. Sí, pero es importante aclarar que si desean, pues la pueden enviar. Probe, yo la puse de estado. Ah, yo no la he visto. A ver, voy a mirar. No la he visto. Ahorita se la envío, profe. ¿En el tuyo o en el de tu mamá la colocaste? En el mío. Ah, pues con razón. Yo tengo registrado solo el número de tu mamá. Aquí solo tengo 23 cuadros y son 12. Ok, ok, ok. Pero primero me tocó a mí. No, no. No, no. No, no. No. No, no. No, no. No. Juan Sebastián López, ¿me escuchas? Sí señora Corazón, ¿sí entendiste lo que tienes que hacer? Sí señora Bueno corazón, en este primer punto estamos todos en este momento realizando la sopa de letras, ¿vale? Sí señora Vamos a dar una aclaración, nosotros nos conectamos por ejemplo hoy, yo me conecté, les explicamos la actividad, lo que debían hacer y adelantamos parte del trabajo. Esto no quiere decir que ustedes no puedan adelantarlo luego. Si ustedes tienen un espacio, entonces ustedes pueden ir adelantando su trabajo. En la tutoría o en las tutorías lo que yo voy a hacer es ir revisando los avances que cada uno ha realizado. No que esperemos a las tutorías para hacerlo, sino que ustedes vayan haciendo la actividad. ¿Listo? ¿Listo? Zaira tú vas a compartir... Sí, ahí están las letras y ustedes deben ir haciendo la medida para que les queden todas completas. Bienvenido. Muy bien. Bien. Gracias. 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 Gracias.